La discusión es mucho más de fondo, José Luis. La discusión no es un tema de nombres, no es Segura Tinelli. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un modelo de llevar adelante el fútbol argentino que en un punto está agotado. Ahora, ese agotamiento de modelo, yo no sé si la continuidad que se puede llegar a plantearse un futuro que Marcelo Tinelli es la idónea. Eso es lo que a mí me ha servido. Bueno, si querés entrar en los contenidos, llamémosle, filosóficos. ¿Es que filosófico? Tenés desde 50 años dos corrientes muy claras. Una que la lideró Julio Grondona, o sea, los clubes crecieron a función de éxitos deportivos, de negocios, negocios de AFA, acordate de aquello de AFA rica, clubes pobres, dirigentes que se enriquecieron, para acá. Y tenés la otra corriente filosófica, que es anterior, que es la de José Malfitani. Y rápidamente te digo cómo es una y otra. ¿Por qué tendríamos que volver, independientemente de los nombres, como vos decís, si es Segura, si es Tinelli, si es dentro de lo que supuestamente es la sucesión del grondonismo, Segura, el poder, y algún otro muchacho candidato, porque la imagen de Segura hoy no está muy bien. Lo han golpeado mucho. Bueno, y él, más allá de eso, lo golpeó mucho, lo golpeó mucho Bursaco ahora, con el grupo Clarín. Y él mismo, él mismo atentó contra su imagen. Pero, ¿por qué no vamos primero a los orígenes de la corriente filosófica, que para mí es sustancial? Si vos vas para el lado de Malfitani, no hace falta que tengas todos los dirigentes enriquecidos, ni todos los barras bravas dentro del club. Estás hablando de la época, José Luis. Y bueno, pero se puede recuperar, se puede recuperar. No, no, no. Se puede recuperar. Hoy tenés... Bueno, pero pará, pará. Está bien, yo te escucho. Hoy tenés una dirigencia que está inmersa en esta problemática de la industria del fútbol, que es muy onerosa. Y tenés los clubes que están, muchos de ellos, manejados por barras, por el tema de que los amenazan a los dirigentes y los tiene bajo su bórbita, desde el punto de vista del juego más fuerte. Recuperar el espíritu del dirigente que hacía las cosas en función del club, del servicio, de los socios, es una ayuda muy grande, primero para la sociedad, para la familia, para los padres y también para el gobierno, que sea, para el Estado. Porque el club volvería a ser el segundo ámbito de un joven que, si no se puede consagrar en el deporte, el que sea, de mínima va a tener una escuela de vida propia de un buen ámbito. Hoy, ¿qué pasa? Termino. ¿Agarrás el Gran Buenos Aires? Sí. La mayoría de los clubes tienen el problema de la marginalidad de los pibes. La marginalidad de los pibes es... Los pibes van a la barra, se juntan en la esquina. O sea, ya el club dejó de tener el valor que tenía, porque funcionan en grupos en una esquina, con el problema del Paco, el Alcohó, la Cerveza, el Fernet, lo que venga. De ahí saltan al club, sí, pero cuando saltan al club, saltan como líderes de barra. Claro. No saltan como... No a lo deportivo, no a lo estrictamente deportivo. Ni a lo deportivo, o sea, el famoso... ¿Sabes qué pasa? José Luis. No, la cura Pepe decía. Sí. Cuando empecé en Las Villas, hace 40 años, que en aquel momento era un seminarista, estamos hablando del padre José Di Paola, que es un discípulo de su santidad. Cuando empecé en Las Villas, dice, hace 40 años, los chicos soñaban que iban a hacer Maradona porque querían ser grandes futbolistas, salvar a la familia, tener una posición económica, social, deportiva, etcétera, ser ídolos. Bueno, ahora sueñan con ser líderes de barra del club. O sea, ligados siempre al deporte y a la redonda, pero no ligados sustancialmente a lo que decimos nosotros que son los valores que deberían sustentar. Muy lindo. A ver, muy lindo, sí. Muy lindo, José Luis. Pero, ¿sabes qué? Vaya preso. No, claro. Vaya detenido. Lamentablemente los tiempos se han cambiado en un montón de lugares. ¿Por qué no se podría hacer? A ver. Primero porque un club, un club que si bien es una asociación civil en la República Argentina, todo su andamiaje económico y estructural está puesto a ese aviso del fútbol profesional. Es la realidad eso. Entonces, si hoy José Malfitani reviviera, iría a ver el Sarfield, se va a dar cuenta que es un club y va a decir, caramba, miren, miren qué club tenemos acá. Ahora, tenemos 50.000 socios, somos mucho más de lo que dirigía el año 1969. En el 43 gana él. ¿Sabes qué pasa? El presupuesto de Ben Sarfield, y hoy lo sufre Raúl Gámez, tiene que ver con los desmanejos del fútbol profesional. Y es cierto, y hay estructuras en todos los clubes que están puestas, porque ser socio hoy de un club, hoy la cuota social de un club, cualquiera, de Primera División, Nacional B, la que sea, está puesta en relación con el presupuesto que necesita del fútbol profesional. Porque, lo dijiste vos, la industria del fútbol, la industria del fútbol llevó a eso, a que los clubes se atomicen, lamentablemente, en un montón de disciplinas deportivas, en cierto maquillaje social en algunos casos, pero sobre todo en fútbol profesional. Y es lógico, es muy lógico que un chico, el sector más postergado de la sociedad, ya no quiera ser el camino largo y encima dificultoso, ser un gran futbolista profesional, sino que lo vea mucho más sencillo, y hasta por una cuestión de estatus social, de ser jefe de barra. Porque, a ver, yo estoy loco, hace 20 años, que la comunicación argentina y la sociedad argentina, lamentablemente, ha legitimado desde el aguante la figura del barra. Es una realidad. Es una realidad, José Luis. Bueno, el tema sería... Lamentable. ¿Cómo se sale de este laberinto? Porque hoy, te digo, el fútbol argentino está signado por el tema de la violencia. Vos fíjate, las barras... Fíjate lo que pasa con el tema que ya lleva un año y medio, casi dos años, el tema de la prohibición para la hinchada visitante. Sí. El daño... Disculpe, 8 años y sos hincha en el equipo de la B metropolitano de primera C. Bueno, vos que tenés relación estrecha con gente de Sarmiento de Junín, que es un club entrañable, que estuvo muchos años en la B, y ahora, por suerte, por la historia del club, que está en la... Sabrás, mejor que nadie, que no es lo mismo la recaudación de Sarmiento cuando va a la Bombonera, o lo que es más, cuando va a Boca, a Junín, que sin el tema de los visitantes. O sea, yo recuerdo que muchos clubes chicos esperaban el partido, contra Boca especialmente, también contra River, contra Racing, contra... Está claro. El día del club, vos te acordás de esta historia del día del club, el socio pagaba la entrada, hacían una recaudación importante. Sí, 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 no existían el día del club. Bueno, pero el tema es que no hay posibilidades hoy de que el hincha visitante pueda asistir de nuevo por esta historia de la violencia, y no me parece que estén claros los mensajes, los ejemplos, los modelos. Buscando la positiva, te diría, y con esto te dejo, hay siempre buenos ejemplos. En este último tiempo, además del éxito deportivo, que es naturalmente la consecuencia, pero acá estamos hablando de lo bueno y de lo malo, de lo lindo y de lo feo, y de las buenas personas trasladadas al deporte y al fútbol, que es la gran pasión. Vos fijate, por ejemplo, la imagen que proyectan. Gallardo en River, Coca en Racing, el mellizo Barros de Cheloto y su hermano Gustavo en Lanús. Ahora Mauricio Pellegrini, el pellegrino que ya la expresaba en Estudiantes, en Independiente. Almeida, que aún yéndose de Banfield, el único que venía de perder tres partidos, se fue aplaudido o accionado, cosa que nunca ocurre. Almeida tiene una historia de vida interesantísima, tenía todo, familia, tradición, propiedad, millonario, y todo, y tuvo que ser asistido por una psicóloga porque no sabía qué hacer con su vida los 35 años. Un caso muy particular, más joven todavía, un caso muy particular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que tenemos una escuela de vida todavía en el fútbol que proyectan figuras que han sido jugadores... Está bien, son resultados, son resultados en algunos casos. Me parece que lo que se debe dar, y no se da, y no se da, es un debate a fondo, realmente, porque son proyectos muchas veces, y en algunos casos hasta nos quedan claros. Porque va a haber una elección, ¿no? Se va a elegir en AFA, en octubre, en presidente. Yo veo programas de televisión que casi se matan si tienen que jugar. Pero ellos matan. O tienen que jugar el pibe palacio. Se pasan media hora discutiendo eso, y mientras tanto los barras te ocupan los clubes, te secuestran... Los barras no ocupan los clubes desde ayer, ¿eh? Los barras ocupan los clubes hace 40 años, con diferentes características. Che, nombraste a Pelegrino. Quería ir al fútbol de todos los fines de semana. No hay solución aparente. ¡Ay, la hay! No, 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 la hay. Sí, la hay, José Luis. Hay que sentarse, hay que discutir seriamente, y lo que pasa, ¿sabés qué es? A muchos comunicadores, muchos dirigentes, hasta los jugadores van a tener que dar cuenta de las acciones que realizaron en los últimos años. Ahora, hacerse cargo de los errores es muy difícil, ¿eh? Porque si... O sea, Burseco mandó en cana a todo el mundo. Este fenómeno que estuvo 20 años manejando todo el tema del torneo, que era la gran industria del fútbol manejada por el fútbol televisado de los privados. Sí, sí. Todos los muchachos periodistas que atacan ahora a la AFA, el grondonismo y todo, que eran sollo de Grondona, porque, ojo, todos estaban con Grondona. Sí, fue lo que acudieron a esa frase que vos utilizaste al principio. AFA rica, clubes pobres. Se hacían los distraídos, ¿eh? Bueno, ahora está todo en contra de la asociación de Grondona. Se hacían todos los distraídos. Nadie, no dice nada de... Perdóname, ¿Bursaco dónde está? ¿Dónde está Bursaco? Bursaco está en los Estados Unidos hace un mes. Yo te quiero decir algo... Yo te quiero decir algo, ¿no? Para que quede claro. A ver. ¿Sabés por qué los dirigentes del fútbol argentino avalan la continuidad del grondonismo? Para que quede claro. Porque en la línea histórica, en los últimos 20 años, una enorme cantidad de clubes de fútbol argentino hubieran desaparecido si no hubieran sido por la muñeca de Julio Grondona. Guste o no guste, porque si lo dejaban a la altura del mercado, los clubes hubieran... Mirá, yo te digo, los clubes que ya hubieran desaparecido. Tempranús. Ay, Atlanta. No, Ferro. Ferrocarril Oeste. Hubieran desaparecido. Talleres de remedio de escalada. Y la lista sigue. Es buena. Sigue, sigue la lista. Digo, para que pongamos blanco sobre negro y no digamos... Ese es bueno, ese es bueno. Anotate un game. Un set, un set. Un poquito del fútbol de los fines de semana, porque independiente, contando el partido de Copa, sexto triunfo consecutivo. Por ahí no gusta cómo juega el rojo, pero gana. Hay algo que tendrías que agregar a eso. Gimnasia. Tendrías que agregar a esa línea de pelegrinos. Mal echado por estudiantes. Mal echado. Dejame que te lo diga yo, ya que vos no lo decís, te lo voy a decir yo. Estuvo casi dos temporadas. Estudiante estuvo semifinales de Copa Sudamericana 2014. Peleó el segundo lugar hasta la última fecha en el torneo que ganó River con Ramón Díaz. Terminó Bianchi, Boca Bianchi. Estudiante perdió con Tigre. Se comió. El retiro de Verón, que era la jugador clave. La asunción de Verón también. La asunción de Verón a los seis meses. Bien, bien, bien. Ahí anotate otro game. Anotate otro game. La asunción de Verón. Y se le fueron. Atención. El arquero que parecía hijo no biológico de Filiol, Jerónimo Rulli. El lateral izquierdo, Jonathan Silva, que está en España. El Román Martínez que se lesiona en el partido aquel donde le choca con Barobero. Barobero le pega, aparentemente sin querer. Dos meses sin jugar y después se queda con el pase libre. Se le va. La joyita esta tucumana de Correa que está en la Fiorentina. 11 millones de euros entraron estudiantes. Es Joaquín Correa. Se va Vido Carrillo, para que no termine. Se va ahora el uruguayo, o sea, hace dos meses, un mes se le fue el uruguayo Vela. O sea, que se le fueron seis. ¿Sabés cuánta plata le entró a estudiantes? ¿Cuánto? Y aproximadamente entre 25 millones de euros. 20 millones de euros. Entonces, le tenían que haber dado de mínimo una plaqueta a haber dicho, gracias, Mauricio. Estuvimos en la Sudamericana. Llegamos a la copa. No, le pegaron a una patada. Peregrino, discúlpame. Cometí un sincericidio público al hablar del club. Cuando vos sabés que en Estudiantes de la Plata las cosas son muy cerradas y son hacia adentro. Y Verón se lo hizo notar. Y por eso, una charla que devenía supuestamente un tema técnico y táctico, vino en una salida. Independiente de que está ganando. Debo remarcarlo. San Lorenzo. San Lorenzo ganó un partido de campeón frente a Crucero Norte. ¿Qué? ¿Por qué el gol de Crucero? ¿Por qué el gol de Crucero? Te voy a probar. ¿Por qué Crucero llegó al gol con ese zapatazo de 28 metros? ¿Por cómo defiende San Lorenzo? Porque no jugó a Mercier. No jugó a Mercier. No, no, pero ¿cómo subiste al gol? Perdiste el game. El game lo perdiste. Este lo perdiste. No, lo que te quiero marcar es... El pelado Mercier, cuando él dos veces la mueve. Este muchacho que jugaba de apellido francés, que jugaba en Ginés y Grimes con Jujuy. Levo, ¿cómo es? Levo. Levo. Mira, la lleva. Mira, la lleva. Hay tres de San Lorenzo que retroceden. Mercier ahí. O faul o lo tapa. Primero, fue un gran partido. Un gran partido. Y San Lorenzo lo ganó sobre la obra. Y este es un partido de campeonato. Sí, el partido de campeonato va a ser cuando jueguen Bok y San Lorenzo. De campeonato. Cuando jueguen Bok y San Lorenzo. Ese es el partido de campeonato. Enorme partido entre gimnasia y argentinos. Como y dice el Matín de San Juan, el batacazo. Pará, lo iba a escapar al final. Porque es muy difícil en el fútbol argentino, donde es de los campeonatos competitivos del mundo en el cual los visitantes sacan mayor cantidad de puntos. Un visitante que gane 2 a 0 hasta los 20 minutos del segundo tiempo que se lo den vuelta. Porque habitualmente la presión hacia el local es tan grande que abarrota piernas. Curiosamente, además de la gran levantada de gimnasia, y vos lo remarcaste, antes lo remarcaste a este pibe de gimnasia que anda también el zurdo, este Fernández, y Nancho Fernández. Nancho Fernández. Pero hay otro de ese partido que es... Cuatro. No, y el argentino junio, el negrito, el colombiano. Lenin. Lenin. ¿Pero qué es lo que hizo? El segundo gol es de Antología. Son 63 metros que recorrió. De Antología, segundo gol es... Más distancia que la de Maradona contra los ingleses. Y lo último, una pequeña venganza histórica, que fue el triunfo de San Martín y San Juan, el monumental. A ver, me pareció muy interesante lo de Gallardo. Somos campeones de América, venimos a jugar en Japón, venimos a jugar en Japón, trajimos otra copa más, nos concentramos acá. O sea, fetejo medido, inteligente. Pero ahí tuvo un problema... Gallardo, no Gallardo, sino la dirigencia. Si a vos se te va Anteo y Cavenay, cosa que River tendría, la dirigencia de River tendría que haber, de algún modo, imaginado que podía ocurrir. Si se te lesionan Mora y Alario, estamos hablando de cuatro delanteros de Aria. Sí. Si tenés a Simeone que hace un año que está pidiendo que le den un lugar, va a Banfield y en tres semanas hizo cinco goles. Y River termina con cinco volantes... Bueno, bueno, puede opinar o no se puede opinar. Está bien, está bien. Termina con cinco volantes y el único... Se bueno. Se bueno, Juan. Se bueno. Tiene que haber... Ha habido algo que falló ahí. Vos tenés que terminar jugando contra un equipo que se te para bien. River tenía un viaje largo y la fiesta. Porque no es solamente la fiesta con los campeones del 86, no, toda la semana de fiesta. Porque en tu casa mínimamente te agasajan. Los amigos, el barrio, estos, los que fueron con vos a la escuela, y vos ganaste cuatro copas en un año. Salís a la calle y tenés una pequeña fiesta con el diariero, con todo. Tenés viaje y fiesta. ¿Y jugás sin delantero? Qué lindo que van a ser estas últimas diez fechas, ¿eh? Estas últimas diez fechas del campeonato van a ser... Impresionantes. Candidato Boca. Impresionantes. Porque tiene más plantel. Te lo digo ahora, me gusta San Lorenzo. Boca tiene más plantel. Me gusta San Lorenzo. Cabeza a cabeza. Me gusta San Lorenzo. El partido clave se juega en la bomboneta. Tienen que jugar, ¿eh? La bomboneta. Tienen que jugar. José Luis, un gustazo, como siempre.